Hay tres cosas que si las haces te ahorrarán tiempo y dinero. Imagina que quieres comprarte un nuevo par de pantalones. Estás a punto de salir de compras, pero algo te detiene. Regresas a tu habitación, abres el ropero y sacas uno de tus ocho pantalones. Vas donde tu vecino y se lo regalas. Luego sigues tu camino hacia la tienda. Una vez allí, compras los nuevos pantalones. Ahora te preguntas si comprar también una camisa. Ahora, piensas en todas las camisas que tienes en casa. Todas te gustan. No necesitas una nueva. Regresas a casa con un nuevo par de pantalones y con dinero en el bolsillo. No comprar una cosa nueva antes de deshacerse de una que ya tienes. Es una regla que si la aplicas te permitirá. 1. Evitar hacer compras impulsivas. 2. Recibir dinero por vender algo que ya no vas a usar. 3. Mantener orden en tu casa y te ahorras tiempo en la limpieza. Piénsalo la próxima vez que quieras comprarte algo nuevo. Imagina que estás a punto de comprarte un auto. De cada pago que recibes, guardas minuciosamente cierta cantidad de dinero para poder hacerlo. Cuando por fin has ahorrado lo suficiente, te montas en tu bici y vas al concesionario de autos. Regresas a casa en el vehículo que tanto soñaste. Estás cantando de felicidad porque no tuviste que endeudarte para conseguirlo. Sin embargo, se acerca el duro invierno. Tienes que comprar llantas de invierno, darle mantenimiento y desgraciadamente una piedra voladora te quiebra el parabrisas. Al cabo de esto, terminas pidiendo dinero prestado, a pesar de lo mucho que te esforzaste para comprar el auto sin deudas. Alguien sabio dijo una vez, si no puedes darte el lujo de comprar dos veces, entonces no puedes comprarlo. Es porque la compra inicial casi siempre implica otros costos adicionales. No comprar la cosa si no puedes pagarla dos veces. Aplica esta regla a las compras que requieren gastos adicionales, como la de un auto, motocicleta, celular, electrodomésticos, etc. Imagina que tu familia no puede vivir sin una taza de café y la cafetera que tienen dejó de funcionar. Estás ansioso por comprar una nueva. En la tienda que visitas hay máquinas de café baratas, de rango medio y también de marcas premium. ¿Cuál te conviene comprar? La mejor que necesitas. La mejor que necesitas no significa lo más lujoso o lo más caro. Eres el único de tu familia que bebe café, entonces no necesitas una cafetera enorme. ¿No bebes café con leche? No tienes por qué comprar una que tenga esta función. Toma en cuenta qué necesitas en este momento. Ejemplo, tengo una familia grande, bebo café con leche, compro entonces esta grande que además tiene buenas opiniones. Y ojo a la relación precio-calidad. Si compras algo de buena calidad y lo usas por unos 5 o 10 años, incluso si el precio inicial es alto, el costo diario de su uso es asequible. Ejemplo, si una computadora te costó mil dólares y la usas durante 5 años, te cuesta 200 dólares por año o 55 centavos por tanto. Si compras una computadora por 500 dólares y la usas 2 años, te sale 69 centavos diarios. Por lo tanto, no se trata de comprar lo más barato, sino lo que vaya de acuerdo a nuestras necesidades y al uso que le damos. Para que esto funcione, necesitas comprometerte con la segunda parte de la regla que dice mantenerlo el mayor tiempo posible. Es decir, compras un buen celular y no lo cambias cada vez que sale un modelo nuevo, o porque tu compañero tiene uno mejor. Compras otro cuando el que ya tienes no funciona o cuando de verdad necesitas algo mejor. La regla dice, comprar lo mejor que necesitas, de mayor calidad y mantenerlo el mayor tiempo posible es igual a ahorro a largo plazo. Cuéntanos si estás haciendo uso de alguna de estas reglas y cuáles son tus reglas para manejar mejor tus finanzas. Te leo en los comentarios. Adiós.